Mi hija tiene DACA desde los 15 años. Hace cinco meses hicimos una petición por ella. Asumo que padres residentes o algo. Tendrá que salir del país para arreglar su estatus. Tiene 20 años. Bueno, afortunadamente no tiene presencia ilegal porque si tenía DACA a los 15 años, la presencia ilegal, señores y señoras, jóvenes y señoritas, es como un saco, como un chaleco. Se adquiere al cumplir los 18 años. Entonces, si una persona vive aquí desde los dos años a los 18, no tiene presencia ilegal porque un niño no acumula presencia ilegal bajo esa ley. A los 18 años empieza a acumular presencia ilegal, pero esta chica que tiene 20 años no tiene dos años de presencia ilegal porque tiene el DACA. Entonces, si hicieron una I-130 para emigrarla, depende de cómo entró la niña. Recomiendo asesorarse con su abogado para ver si esta niña o joven puede pedir un permiso de salida y volver a entrar legalmente para que de esa manera posiblemente pueda emigrar dentro de Estados Unidos con un ajuste de estatus. Pero no sé quién la está pidiendo, los padres obviamente, pero no sé si son residentes o son ciudadanos. Y hay otros factores que hay que analizar. Yo sé que todos quieren emigrar dentro de Estados Unidos y no salir, pero hay requisitos. Gracias por ver el video.